Hola, mi nombre es Gabriela Frías, soy la Coordinadora de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y esta vez fui invitada por el Centro de Cultura Digital para curar las mesas redondas del evento México Hacia Marte. Vamos a tener tres mesas fantásticas, la Utopía Marciana, Crónicas Extraterrestres, la Historia de Marte desde la Ciencia y la Ciencia Ficción y la tercera es una mesa súper divertida, súper alocada que se llama Marte Pop. ¿Cómo hemos visto a Marte? Desde la música, la literatura, el cine y los cómics. Los invitamos.